Ignacio Qué necesidad hay de mentirme en la cara Qué necesidad hay de reírse en mi cara Si siempre me decías que yo mejoraba tus días Pero ahora me dices que otro amor ha llegado a tu vida Y no sé qué pensar, qué es lo que estoy haciendo mal Y no hay nada más que decir Tal vez el amor no es para mí Con sentimiento y sabor Y la palmas arriba, y la palmas arriba Qué necesidad hay de mentirme en la cara Qué necesidad hay de reírse en mi cara Si siempre me decías que yo mejoraba tus días Pero ahora me dices que otro amor ha llegado a tu vida Y no sé qué pensar, qué es lo que estoy haciendo mal Y no hay nada más que decir Tal vez el amor no es para mí Y no sé qué pensar, qué es lo que estoy haciendo mal Y no hay nada más que decir Tal vez el amor no es para mí Tal vez el amor no es para mí No sé qué pensar, qué es lo que estoy haciendo mal Y no hay nada más que decir Tal vez el amor no es para mí 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 Ignacio Salazar Póngale sabor Qué necesidad hay de mentirme en la cara Qué necesidad hay de reírse en mi cara Si siempre me decías que yo mejoraba tus días Pero ahora...